Muy buenas tardes mi gente, seguimos aquí en el puente de San Luis, Río Colorado Seguimos grabando, miren, aquí abajito estamos Déme disculpen, el otro video se me cortó Pero aquí seguimos Estaba larguito el video Ahí está el Río Colorado, seco señores Como les decía en el otro video Pues más al rato vienen los Cherokees Pick up, dobles, a jugar a rancones Se pone suave en la tarde Mira limpio el agua este canal ¡Gracias! 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 ¿Está en el río? Ah, ¿está en el río? Ah, gracias Ahí van las camionetas, ya van llegando Ahí van las camionetas, ya van las camionetas ¿Estás en el río? ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete y activa notificaciones! El Espíritu Santo Y ya está. Esos son balazos. Está duro aquí en San Luis. Esos son balazos. Esos son balazos. Esos son balazos. Esos son balazos. Esos 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 balazos.